Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Pero hablar de ellas, y más precisamente en nuestro país, es referirnos a la indignante ola de violencia que las acecha. Solo en enero de este año, el Ministerio de la Mujer reportó 16 casos de feminicidios y en febrero siguiente se han atendido 300 casos de violencia contra ellas. Según datos, de enero a diciembre pasado, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer atendió a más de 230.000 llamadas sobre hechos de violencia contra mujeres, integrante del Grupo Familiar y Violencia Sexual, un mal cuyo porcentaje de violencia en mujeres de 15 a 49 años por parte de sus parejas representa el 57.7%. Además, ese mismo año, más de 5.500 denuncias de mujeres desaparecidas, la mayoría de ellas menores de edad, según informe publicado por la Defensoría del Pueblo. Así, un total de 1.686 mujeres adultas y 3.835 menores de edad fueron reportadas como desaparecidas. No obstante, organizaciones especializadas aseguran que la cifra podría ser mayor, llegando a un promedio de 8.000 o incluso mayor. De esa manera, y de acuerdo a la estimación de la cifra, podríamos decir que cada hora que transcurre, desaparece una mujer en el Perú, y la mayor parte de estos casos implican feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas, como se ha podido evidenciar en situaciones pasadas. La violencia no conoce fronteras ni estrato social, pues no solo está en las mujeres adultas, sino en las niñas y niños. Según la encuesta Henares, 7 de cada 10 niñas y niños han sido tratados violentamente alguna vez en su vida. En tanto, en enero de este año se han registrado 42 partos de adolescentes entre 11 y 14 años, y las muertes maternas han aumentado en 37%. Estas son parte de las cifras que forman parte de la indeseada ola de violencia contra la mujer y la niña, cual es la otra pandemia en medio de la pandemia, una situación que viene manifestándose por años y donde el nuevo gobierno, creemos, tendrá la misión de visibilizar y revertir el daño, sin partidismos ni colores políticos. ¡Gracias!